Mi nombre es Ezequiel Valdés y estoy presentando un libro que es Psicología del Ganador, que es para los emprendedores. Ya he editado 14 y están en Amazon y ahora estoy por el tema de audiolibros, que es básicamente la nueva tecnología para poder escuchar. Y bueno, no solo impreso por demanda, también por digital. En Amazon baja libros y con una editorial llamada Lilium. Me encanta cuando lo descargan, yo también hago 5 días de promoción y luego es para que puedan comprarlo, ¿no? Y la verdad que es muy interesante, espectacular cómo lo reciben, porque les ayuda, les ayuda en el tema de los hábitos, de la autodisciplina. ¿Cuál es tu dirección en internet? Ezequiel César Valdés, que es la fanpage, Ezequiel Valdés, que es la página de autor y también en Editorial Lilium también pueden encontrar un espacio. Es lo ideal, a eso poder llegar a los jóvenes, bueno, los adolescentes y también, por qué no, todas las edades más adelante.